24 de noviembre del 2015. Este día por fin de una década saldrá un juego nuevo en la página oficial de Crash Bandicoot que abrieron otra vez. Yo y un amigo muy especial Azmar Nimitzet, le traeremos la noticia muy nostálgica. Sony la creadora de la marca Play Station, decidió pedirle permiso a Activision si le podían prestar la licencia de Crash Bandicoot a Activision. Sony respondió que si Sony revelaría esto en la E3 pasada, pero Activision le quitaría la licencia Sony, si lo revelaba antes Sony trabajo, duró hasta conseguir un demo del juego Naughty Dog. Fue un gran contribuidor al estar hablando de niveles saldrá en 2016, no se sabe que fecha por ahora Azmar Nimitzet les dirá el trama. Bueno esto tratará de la continuación de Crash 3, Warper en el final de Cortex y N-Tropi, quedan como bebés Uka Uka pudiéndose liberar de N-Tropi. Cortex vuelve solo a Cortex a su edad original ya que Uka Uka, se gasta toda su energía Cortex en varios intentos de regresar a la tierra. Empeoran estas son las ideas principales, además el juego va a ser mundo abierto. Y que este juego es falso jajajajajaj, creduloso vía a mente esto es falso y llegar a ser real tengo las esperanzas de un juego nuevo igual Azmar Nimitzet. Bueno amigos del Youtube suscríbanse al canal mío y de Azmar Nimitzet sube contenido muy bueno hasta la próxima chao x.